¡Muchísimas gracias! ¡Muy buenos días a todos! ¿Cómo estamos? ¡Bien! A ver, a ver, esa voz, esa voz, compañeros, ¿cómo estamos? ¡Bien! Bien roncos, amigos, bien ronquitos, andan bien ronquitos, ¿verdad? Estamos estrenando año. ¡Claro! Estamos estremando precauciones. Estamos estremando precauciones. Estamos estrenando año, semana. Me sale muy bien, ¿no? A ver, ya, Cristian, concéntrate. Estamos estrenando año, semana, día, hora, minuto, y así. Ya es 2018, señores. Ya es 2018. No sé si alegrarme o asustarme. ¿Ustedes están contentos? ¿Están esperanzados o no? Sí, estamos contentos. Con tanto dinero que dicen que va a correr frente a nuestras narices. Este año electoral, yo no sé qué pensar. A uno no le queda más que cuidarse a sí mismo. Ver por uno mismo, porque nadie va a ver por nosotros. Y una manera de cuidarse a sí mismo es cuidar la salud. ¿Sí o no? Sí. Cuidar la salud y el puerquecito. ¿Sí o no? Claro. Y los mexicanos cuidan su salud pagando un año de gimnasio por adelantado. ¿Sí o no? Es una manera de cuidar la salud. O sea, tú vas, no tienes el dinero, pero pagas un año porque estás cuidando tu salud, aunque no vayas. Aunque no vayas. Aquí hay un ejemplo. Cristian es un ejemplo. Vas, pagas la anualidad, sientes que estás haciendo mucho por tu salud. Y hasta ahí. Hasta sientes que se te bajan los triglicéridos. ¿No? Cuando te llega el cargo, dices, bueno, por lo menos ya el colesterol ya lo tengo controlado. Aunque no vayas. Después de la cruda por todo lo que te tragaste desde septiembre, luego el Día de Muertos, luego el Pozole Revolucionario y todo lo que te zampaste en Navidad y la cena de anoche, y luego lo que viene de Reyes, el atolio, y luego la candelaria, algo tienes que hacer por tus lonjas, ¿sí o no? Estas no se trabajan solas. Los mexicanos juramos que vamos a ir al gimnasio, ¿sí o no? Comenzamos el año con una actitud envidiable. Juramos que vamos a marcarnos, ¿no? A tener cuadritos, a bajar de peso. Y ahí estás gastándote lo que no tienes, pero pagas el gimnasio porque según tú vas a ir, ¿sí o no? ¿Vas a ir? Sí. Hay que ir. ¿Hay que ir? Sí. Pero seamos honestos, muchachos. Este es el país de hacerle a la manada. ¿Cómo? ¿Cómo es eso? No me hagas decir la palabra, mi hijares, por favor. No vas. Nadie va. Ahí está el Potro y el Cristian. Dos semanas fueron. Dos semanas fueron. No hacer brazo, no hacer pierna, no hacer espalda. Hacer espejo. Fueron a hacer espejo. Y además de selfie. Celular. Y Facebook. Y amistades. Y amistades, ¿no? Fueron a hacer amistades, fueron a hacer una agenda telefónica y hasta ahí quedó el azúcar. ¿A hacer vapor? Fueron a hacer vapor. Nadie los sacaba de ahí. Nadie los, como perritos que dijeron. Bueno, el caso es que yo creo que hay que hablar de los valientes que dicen que van y sí van. Miren, este es nuestro primer día en el gimnasio. Arracando el año y echándole ganas. Y ahí estás tú por primera vez. Conoces a ese torturador llamado entrenador que está más panzón que tú. ¿Se han dado cuenta que hoy los entrenadores de hoy ya están más panzones que uno? Gordos, pero duros. ¿Sí o no? Ya están más gordos que uno. Pero ahí son tus entrenadores. Y por alguna razón tienen más autoridad que tú. ¿No? Y tienen más autoridad que la barriga que te cargas. Los respetas. ¿Qué es lo primero que te dice el entrenador Potro? Cuando llegas al gimnasio antes de hacer tus ejercicios. ¿Cómo se llama? ¿Ya pagaste? Después de que te preguntan si ya pagaste y cómo te llamas. Te dice, hay que calentar. ¿Sí o no? Calienta. 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 ¿Y qué haces? ¿Cómo no? Con mucho gusto calientas. Pero como no conoces la jerga gimnástica, como es tu primera vez de las expresiones del gimnasio, pues, ¿qué entiendes por ponte a calentar antes de hacer ejercicio? Mira. ¿Calientas con una cobija de esas de San Marcos? De los que traen estampados de tigre rugiendo. O perrito, ¿no? O perrito. Eso es calentar pa' ti. Con tu cobija de perrito. Porque, pues, una cobija de perrito traída de tu casa es el único perrito que habrá en tu cama el resto del año. Porque tampoco vas a... Pero bueno, eso es otra historia. Vas al gimnasio y te preguntan tus amigos por tus resultados. ¿No? Porque vas al gimnasio y luego regresas aquí al foro. Oye, ¿por otro Cristian? ¿Cómo les fue? ¿Qué hiciste? ¿Cómo te está yendo en el gimnasio? ¿Y tú? Muy bien. No, porque hasta cambias la postura. Muy bien. Agarras la cámara distinto. Floor manager. Sí, cómo no. Tres, dos, ¿no? Me está yendo muy bien. Caminan como rosados, como mandriles. Estoy obteniendo resultados maravillosos. Y les mandas una foto de cómo te está yendo. ¿No? Ahí está, mira. Aguitando la proteína. Y pasan los meses. ¿Y qué has hecho? Pues, nada, puro pezón. ¿Qué has hecho? Puro pezón masculino, ¿no? Porque nada más te la pasas haciendo proteína. Llevas la proteína aquí ya. Pues, porque vas al gimnasio y no haces dieta, la neta. No hacen dietas. ¿Por qué? Porque según tú, tres de costilla, dos refrescos de mango. Es comida orgánica. Y con eso bajas, con los de Michote según tú bajas. Pero bajas las carnes por la gravedad. De veras, muchachos. Como quiera, tras tu primer día, te duelen las manos horribles. ¿No les pasa? Que después de que agarras las pesas, estás así todo el día. Que no puedes cerrarlos. Te quedan como si estuvieras usando pegamento, engarrotadas. No las puedes cerrar del dolor. Y cuando despiertas al día siguiente, te duele todo. ¿Sí o no? Bajas las escaleras con la misma determinación de un caballo de Joan Sebastián. En paz descanse. Pero obtienes los primeros resultados, Cristian. Ahí está. Una espalda ancha, unos brazos fuertes. Es el Rivas, pero pierritas como de palito de elote hervido. Miren nomás. Palito de elote hervido. Cuerpo de Bob Esponja, ¿no? Cuadrado de arriba. Dos palitos abajo. Tú ya en cuerpo de trompo de pastor. Porque no te gusta hacer pierna. Y no vas a hacer pierna, aunque te obligue el entrenador. No vas a hacer pierna. ¿Prefieres traer las flacas? Flacas. ¿Sí o no? ¿Seguimos mañana? Hay mucho material. Hay mucho material de los propósitos en el gimnasio. Vamos al gym y ahorita regresamos de Pisa y Cora. Pisa y Cora.